Programa, Allí, la poderosa voz de Balobra acompañada por el piano a cargo de Fadlala harán un recorrido por lo mejor del repertorio popular y folclórico nacional e internacional. El programa contempla autores como José Asunción Flores, Edith Piag, Maneco Galeano, Frank Sinatra, Carlos Gardel y Whitney Houston. La cantautora y compositora Andrea Balobra inició su carrera en el reality de talento rojo fama contra fama en el 2005. Cuenta con más de 100 colaboraciones en materiales de artistas nacionales y compartió escenario con renombrados músicos paraguayos e internacionales. El concierto forma parte de Manzana Abierta, el ciclo de promoción cultural organizado por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción en la Manzana de la Ribera. Andrea Balobra canal de YouTube